Yo pensaba que Jay iba a empezar a stream. Prueba de sonido. Ah, otra vez. Voy a poner el volumen. Prueba de sonido. Estaba desfasado. Ahora sí, ya no soy desfasado. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Senua. El Hellrake Senua's Sacrifice. Y hoy toca seguirlo un rato en stream. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, la vez pasada nos quedamos de que hicimos las diferentes pruebas. Y la verdad ya estaba algo cansado, así que corté stream. Pero hicimos las pruebas de acá. Nos cometimos en el avatar. De hecho, fue un stream en dos partes. Vimos la cara horrible de Hela. Eres horrible. Eres horrible. Eres horrible. Este, y ahorita vamos a tratar de sacar ya la espada. Este, ¿cómo están, chicos? Este, yo estoy bastante bien. Algo cansado. Hoy no fue un día tan pesado, pero aún así me siento un poco agotado. Este, pero normal, normal, normalito, normalito, normalito. Ahorita vamos a ir hacia el arbolito. A mi arbolito. No tiene ganas de ir al baño. Este, y pues a ver qué sale, ¿no? Vamos a tratar de sacar ya la espada. ¡No, Pedro! ¿Me faltaba alguna prueba? ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Me faltaba alguna prueba? ¡Ay! ¡Me caí! No me acuerdo que me faltara alguna prueba, sinceramente. Pero, bueno. Este ya está. Esos son lore que ya vi. Bueno, esta puede ser una prueba. No, esto es lore. O sea, es que el lore ya lo leí. Yo pensaba que los puntos ya estaban activos. ¿No están activos? Según yo ya los... O sea, ¿ya los activé? Es que yo no puedo verlos. O sea, yo no puedo ver qué puntos están y cosas así. Porque, pues, es mi propio canal. Ah, pues, no lo sé. Según yo ya los había activado. Ah, pues, ah, ah... O sea, ¿me faltaron poner algunas recompensas? Sí, pero, según yo, los puntos ya los había activado. ¿No salen? ¿Será que solo a mí no me salen? ¡No! Se supone que deberían salir a todos. Igual y los puntos solo salen cuando ya tienes asociados. Según yo, salgo parte de Streamlabs. Pero igual y... Igual y eso. De que solo salen cuando ya tienes el asociado. ¡Ah! Ok, me faltaba esa. Ok, pues, vamos allá. ¡Mierda! Tío, se había metido muy pocas cosas. Eso sí, lo reconozco. No me dio tiempo de meter tantas, tantas cositas como me hubiera gustado. Pero sí metí una que otra. Eh, no, me falta el promedio de visitas. Tengo que estudiar el promedio de visitas. Tiene que actualizarse el de este mes, básicamente. Actualizándose, pues, ya... Ya se supone que ya lo tendría sin pedos. Pero... Tengo la media completa, pero me falta... Me falta el promedio de visitas. No, eso lo estoy haciendo desde Streamlabs. Eso no se hace desde Tweet. Ok, este nos faltó. Los hombres del norte dicen que si su padre... ...y su propio San Pedro... ...yo su ojo cambió de un trago del pozo de Mimir. ¡Iba a Mimir! En el pozo de la sabiduría. Tenía sueño. Es que tenía sueño. En la ceguera puede haber sabiduría. Solamente en el dar... ...puedes recibir algo a cambio. Por este motivo... ...y transmito mis historias sobre los hombres del norte, Zenua. No puedo poner ahorita el armas... ...porque... ...este... ...estoy en la Xbox. Tristemente, todos los juegos del Xbox no me permiten poner un chingo de cosas. Ni host, ni me avisa los suscriptores, todo así. Mi computadora no me permite. O sea, como mi computadora es muy sencilla, no puedo meter una capturadora todavía. Apenas tenga la computadora gamer, voy a meter lo que es este... ...que de hecho ya la estoy armando. No les he mostrado las piezas que ya tengo, ¿verdad? Ahorita se las muestro. Este... Apenas tenga la computadora gamer que ya estoy armando. Este... Oh, fuck. Completamente oscuras. Lo mostraste en Discord. Ah, cierto, cierto. Ahorita lo muestro en stream. Bien. Entonces existe una salida. Pero no sé de dónde viene. Sí, lo puedes. Seguro puedes encontrarla. Me está vibrando un chingo el control. Los otros... Las voces... Se han ido. Estoy todavía aquí. ¡A huevo que viene el Bioshock! Pero ya que tenga la computadora, va a ser el primer juego que voy a jugar. Escucha tu propia respiración. Siente cómo se eleva y disminuye. Oh, tengo que seguir la vibración del control. Arriba y cae. Por aquí, por aquí. Por aquí me está... Ay, vibrando. Ay, sí, la vibración. Aquí, mi corazón. Dejame sentir esto guiarte. Por acá. No. Aquí vibra. No puedo continuar. Dileon. Encuentra una manera. No te dejaré aquí. Toca pared. Ok, vibra para acá. Aquí ya no vibra. Aquí sí vibra. Yo quiero un control de Xbox para jugar de emulador en la PC, pero son caros. Puedes encontrar en algún grupo de compraventa. Luego salen bastante baratos. Al menos en 500 pesos te puede conseguir uno. Bueno, 500 pesos son más o menos unos... 25 dólares, más o menos. Creo que estoy en un lugar ahora. La brisa ha desaparecido. ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, el agua se escucha por acá. Lempiras de aquí. ¡Oh, madre! Pero, ¿el control nuevo o el control usado? ¡He llegado el agua! ¡Bien! ¡Esa es tu camino, ¿eh? ¡Sigue la corriente arriba! Ok, ¿vamos a seguir la corriente? Pues no sé qué salga mejor y económico. Te había dejado estar en el pasado. No te preocupes. No es tu culpa. Él tenía razón. Está dentro de ti. ¡No me dejarás escapar! De nuevo. Mi padre. Mi padre. Me enseñó que las batallas más difíciles se vibran con la mente. No con la espada. ¡Uy! Mira, para la PC te va a servir para un rato, pero... Tienes que pensar que realmente vas a hacer... O sea, sería como una inversión en lo que consigues el dinero para el bueno. ¿Yo descubrí que mis controles de Xbox? Me funcionan igual para consola. Para la PC, perdón. Pero ahora que conecté uno a mi PC, el otro control, ya no logro configurarlo de nuevo para el Xbox. ¿Qué tal? De modo que ella se refuerza a vivir lo demás. Es como si se fuera fuerza de poder vivir... ¿Cómo fue? Ok, estamos pasando por una cueva oscura. Escribo otro camino y dime lo que encuentras. Hay una casa. Metroid, Prime y el Zelda Wind Waker. Cierto, pero ¿no los controles son diferentes? Para Twitch, para... Eso. Denme un segundo. Un audio. ¡Ay, mierda! ¡Tenoa! Pero es más... Bueno, yo me acabé la ocarina en el teclado. No voy a mentir, acabé medio pedo, pero... ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡What the fuck! Por aquí. Por aquí, por aquí, ¿por qué? El remaster de Gamecube con teclado en la PC y en mi otro cel. ¡Ah, perro! Es que ocarina es un pinche juegazo. Aléjate de él. Y sigue adelante. Ok. ¿Dónde vibra? ¿Dónde vibra? No me está vibrando nada. No me está vibrando nada. Es la saga Mother. Tengo descargada el Mother 1. O sea, tengo para jugar el Mother 1. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Thanos. ¿Qué pedo? Thanos. ¡No! Me estaban... Me estaban... No, el número 1 no es una caca. Pero no hay 2 de conocer nada del 1 para jugar a los demás. ¿Dónde vibran? Aquí. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. Simón, 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 Simón. Aquí todo el control me está vibrando. ¿Otra vez por acá? Sí, Simón, Simón, Simón. Mira, ahora sí ya estoy yendo un poquito más a lo vale madre. Me dejé fijar un poquito, pero es porque me... O sea, por aquí... Por aquí vibra un chingo. ¡Oh! ¿Esta es la salida? ¡Bien! El Airbound y el Mother 3. No me está vibrando nada. O sea, puedo ir a las fuentes de luz. ¡Ah! La madre, son dos. Fue de las fuentes de luz, que es lo evidentemente. No estaría mal. Voy a tratar de descargarme el... El Mother 2. El Airbound. Después de un Pokémon, tal vez. No estaría... ¡Hijo de tu puta madre! Caminando, voy caminando. Voy por la ruta. ¡32! Está bien bizarra esa cosa, güey. Ok, 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 ok. ¡Oh, la mierda! ¡Son un chingo! Sí, 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 pero ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ok. Creo que estoy en la casa. Apesta. Y huele a muerte. Es la casa de... Paso su algaraz. Tú tienes el control. Otra vez la mecánica del... No, ¿qué mecánica sería esta vez? ¡Oh, mierda! Ok. Paso. A pasito. Llegaré. Estas cosas me recuerdan al jefe del pozo de la ocarina, ¿verdad? Es un pozo. Aula atrás. Está acercando. Ok. ¡Vamos! ¡A vencer a... ¡Bongo Bongo! ¡Ay! ¡Mierda! Literalmente. ¡Mierda! Huele a... Huele a... ¡Huele a cagada! ¡Huele a... ¡Huele a... ¡No! ¡Joder! ¿De qué se trata el game? Nosotros somos Zenua, que es esta chica. ¿Eres tú? ¿Puedo ver la luz? Somos esta chica y fuimos al inframundo para poder tratar de recuperar a nuestro amado. Pero esta chica sufre esquizofrenia. Entonces escuché un chingo de voces en su cabeza. Y ahorita tenemos que pasar unas pruebas para conseguir una espada para poder matar a Ella. Y llegamos. Puedes pasar horas, días incluso, trapped within herself, in the dark. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Sí. Tus ojos estaban abiertos, pero tú simplemente no estabas. Entonces ella sí tiene esquizofrenia. ¿No será que el inframundo es lo que era ella? ¡No! ¡Yo creo! Que... Que no es tanto el inframundo. O sea, que sí está en el inframundo y sí está llegando todo ese pedo. Pero que realmente lo que llevaba con su cabeza son los diferentes mundos. Para recordarle cosas del pasado. ¡Véanlo en el siguiente capítulo! Fuiste tú quien encontró el camino de regreso. Solo necesitabas un poco de ayuda. De esperanza. Pero gracias, ¿dónde estás? ¿Quién no la dejó para ti? Ojalá que no tengas nada el peor porque se mira perrón. Mira, te diré. Cada vez que mueres, a Zenua le crece la maldición en el brazo. Y yo ya tengo el brazo como... Como... Como amante del pollo frito, por decirlo de alguna forma. Si la maldición llega a la cabeza, mueres. Entonces es probable que consigamos el final malo. ¡Ese! Pero voy a hacer todo lo posible para que no. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Este... Por acá. Por los finales de Doki, todos... Mira, sinceramente creo que el mejor final se lo he visto a Kalatras. Al youtuber Kalatras. Yo ahorita estoy muy, muy, pero muy encaprichado con Sayori. Que realmente, o sea, me encariñé un chingo con el personaje. Estuve a nada de llorar. No tanto con su muerte, sino con... Este... Si eras parte de la depresión y cosas así. Y Kalatras lo que hizo es que creó realmente un vínculo con Mónica. Estuvo platicando con ella hasta que se le acabaron los diálogos. Dillian dio la fuerza para superar las pruebas de los guerreros. Y ella encontró una salida. Una jueguita oculta es el juego de los Pikmin. ¿Cuál de todos? ¿No estaría mal probar algún día un Pikmin? Pero necesito conseguir el emulador. Tom 4 tiene el emulador de la Wii. Entonces voy a ver si consigo luego el emulador de la Wii para jugar varios juegos de ella. ¿Quién quiere que la come? ¡Pagarás muy caro por esto! Pero años después... Te lo dieron las palabras de Simbel. Aún atormentándola. Las sinieblas regresaron para cobrar venganza. Con una plaga. Todos sufrieron. ¿Villian? Mi padre no debió morir así. Pero el Dolphin lo ocupe para jugar el Shadow y me lo corrió de la chingada. ¿Qué culpa? ¿Tú no trajes esta plaga? ¡Tiene sangre en tus manos! ¡No, güey! ¡No es cierto! ¡No, güey! 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 No estaría mal. Ahorita tengo, por ejemplo, lo que... Entonces, espera la PSG. Bien. ¡Muere! ¡Muere! ¡Dale! ¡Muere! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Se me va a apagar la computadora. Y aunque estoy jugando el Xbox, si se apaga la computadora, dejo de ver los comentarios. ¡Ey! ¿Esa es la legendaria Master Sword? ¡No! ¡Es un sable láser! ¡Ese! ¡Ey! ¿No ves que brilla en azul? ¿Qué es lo que se pertenece? ¡Oh, f***! ¡El barco se rompió debajo de ellos! ¡El barco que ha salido de la tierra de verdes brillantes! ¡Ese memorial es secreto! ¡Ven aquí en el cielo! ¡Ven aquí con una espada! ¡Ven aquí con una espada cuadruple! ¡Ven aquí con una espada nascada! ¡Ven aquí con una espada nascada! ¡Ese es incómodo! ¡Ah, la p***! ¡What the! ¿Pero estoy en el círculo de infierno? ¡No! ¡No puedo leer! ¡No puedo leer! ¡No puedo leer y pelear al mismo tiempo! ¡Ah, la m***! ¡Me están haciendo cagada! ¡Me están haciendo cagada! ¡Me están haciendo cagada! ¡Me están haciendo cagada! ¡Zenoa! ¡Todo porque tú eres un cagado! ¡Porque tú te bajaste de tu cursa en vez de... ¡Fuck! ¡Ah, caray! ¿Me bajó la... ¿La malición me bajó? ¿Se me bajó la malición? ¡Ah, chica! ¡Ah, por cierto! ¡Cuéntelo, Shots! ¡Aquí también es Shots por muertes! ¡Llevo uno! ¡Toma! 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 ¡Au! ¡Toma, p***! Ok, van dos muertes, van dos shots ¡Toma, patada! ¡Mira! ¡This is Sparta! ¡No por qué! ¡Coy son Michael! Me voy a matar a pura pinche patada Bueno, ¿no? ¡Súper King! ¡Ah, no, perdón! ¡B-Trigger! ¡Oh, fuck yeah! ¡Aquíte a la cúpula! Venúa, eres una chico de vida, mira ¡Stumper King! ¡Stumper King! ¡Sweet! ¡Chin! ¡Oh, fuck! ¡Sweet Chin Music! No A la verga Ok, ok El link está decepcionado por como ocupo la espada Es que no ocupo la espada Soy Una luchadora TW TW Ahí está, y vamos TW Esto es El B Trigger ¿Qué es mi Homera? ¡Ah! ¡Levántate, Genua! ¡Muérete ya! ¡Es la única manera! ¡Focus! ¡Focus ahora! ¡Ahora sí! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Muérete, 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 muérete Oh, mierda, no lo vi Renua, levántate, levántate, levántate Tres shots, joder Carnales, estoy jugando acá al Senua todavía un rato, pasan si quieren seguir viendo el juego Ah, me duele el cuello Oh, mira el tamaño de sus ovarios Esta vieja tiene tantos ovarios que va a parecer que tiene gigantismo Esta vieja tiene tantos ovarios que podría llenar un restaurante de mariscos De hueva, de caviar Bueno, creo que eso es hueva Toma Ah, no lo sé, esto ya es de Switch Oh, oh, oh Golpea y gira It's nearly over, finish it Feet trigger Switch in music Bigfoot Go Switch in music Stop it Ah, pendejo Ok, ese ataque siempre me toma por desprevenido Joder, con ese ataque He's finished Focus now Toma, 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 toma Senua, aguanta, recuerda que si mueres en estado de Avatar, Jack, se rompe el signo del Avatar Muere, muere, muere Ok, fue más rápido que yo Quickly, get up She can still do it I can't do it I can't do it Close 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 Save Trigger Switch Switch in music ten End it End it Now ¡No me importa! ¡Putazos! ¿Quién es? ¡Galina! ¿Dónde estás? Está muerta. ¿Escuchas la voz de tu madre, Galina? ¡No! Realmente no lo escucho. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mi hijita! ¡Ayúdame! ¿Por qué me haces esto? Ambos sucumbieron de las nieblas. Madre, hija, muerta. No sé qué. Estaba indefensa. Estas son gigantes. Estas son gigantes. Si solo tú hicieras lo mismo, el mundo hubiera vivido este horror. No es demasiado tarde. ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso? ¿Por qué no te juntaste? ¡No, no! ¡Eso es un berserker, ¿no? ¡Oh, fuck yeah! ¡Tenua! ¡Oh, fuck yeah! ¡Tenua! ¡A la verga! ¡Pacho, pegaduro! El mirror, el mirror. El focus es como un poco de tiempo. ¡Finish! ¡Finish! ¡Bien! ¡H Powell! ¡Bien! 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 ¡Argando! ¡Bien! ¡Estoy! ¡Estoy! ¿El Leda trae este güey? ¡Estoy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la mierda! esto voy a ser muy roto se enoja de todos los déjame en paz ok ahí está todo es para que se confíen y toma a la madre Siempre que voy a atacar, hasta para atrás ¡Toma! ¡Ya muere este cabrón! ¡Toma! ¡Switching music! ¡Oh! ¡Fuevos! ¿Ya? ¡Oh! ¡Llega! ¡No! ¡Llega! ¡No, pate! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡A la p***a madre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡ieni! ¡Idi alle op feita! ¡Tienes igualmente! Oh yeah, oh yeah baby Ahora tú Por favor, dime que este es el último Oh, joder Joder Voy a darle reflex a esto Porque no me aparece en los comentarios O no sé si no hay nadie en el stream Mira, necesito comprarme igual y un mejor mouse Un mejor mouse Porque este Me suele trabar un chingo Vamos a darle refresh Ya quiero ver porque no logro leer los comentarios Ah, no, no, ok Ok, solamente quería saber eso Joder Joder Me dije que no lo quiero hacer Te juro que no, no lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo porque me gana el estrés Estrés a los putos minutos Que estuve aguantando contra estos malditos Putos perros hijos de la chingoda Solo tengo este que me regalaron en un evento de freestyle Así que nada va a ser este Pero joder Joder Bueno, seguimos nadando en el mar de sangre Hablando de mares de sangre El miércoles Me dieron ganas de jugar algo más de acción O sea, el guarda es una aventura pero sí de acción Así que se viene chicos, se viene Dante's Inferno Dante's Inferno Este juego siempre me gustó Siempre me dio atención Pero en su tiempo nunca tuve la oportunidad de probarlo Así que va a ser una puta odisea Ay Dios mío Bueno, creo que fui por el camino equivocado Ay, pinche cenúa Ay, pinche cenúa Me causas mucho estrés, ¿sabías? Hola Hola, güey Güellito Adiós Ahora Gracias por ver el vídeo Ambas están muertos, ambos descubrieron hasta el diablo, madre y hija, muertos en el labirismo Kalia y Senua, Kalia y Senua, Kalia y Senua ¿Mamá? 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 Esto huele a batalla final, eh Oye amigo, dame una mano I can´t fighting anymore ¡Mamá! Where are you, mom? Quiero estar con ti. Esa noche, ella dejó en su mundo. Para seguir en los pasos de su madre. Para ir donde las tinieblas no podrán alcanzarla. Zenua, mírame. ¿Los escuchas? Me están llamando. Hemos perdido tantos. Y perdí a mi padre. No puedo perderte a ti también. Tú lo has dicho. Tengo sangre en mis manos. Yo no dije eso. No has hecho nada malo. Zimbal tenía razón. Todos sufrirán. Zimbal es un farsante. Es un vestido infeliz. Venenoso. Y sus palabras aún te atormentan. Y sus palabras aún te atormentan. ¿A quién confías? ¿En él? ¿O en mí? ¿No crees en mí, Zenua? ¿En nosotros? Deja amarrarte un pecho. ¿Ves? ¿Te sientes igual que siempre? Vuelve a mí. Regresa a mí. Por favor. Deja amarrarte un pecho. No es que este fin de niebla se interponga entre nosotros. ¿Por qué esta oscura viene entre nosotros? No. ¿Qué pedo, güey? Creo que se viene el final del juego. Las batallas más difíciles Se libran en la mente Él le entregó la espada Con la cual luchará con más de una forma Y ella Le juró jamás rendirse Necesitaba un poco de ayuda Esperanza Acá Tinieblas es la bendición Todo el mundo me abandonó Es que por un rato no vi a nadie Me sentía tan solo como Zenua Dale Qué puto estrés, eh Entre el cansancio y el trabajo Y que dejé los lentes en casa De la waifu Este Me agarró un poquito el olor de cabeza Pero puedo aguantar Si falta poco puedo aguantar Zenua Estamos aquí Hola Hemos regresado Algo me dice que por aquí hay lor Pero no veo nada No, no te preocupes Provechito, provechito ¿Qué será este carnalito? Zenua No Regresamos 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 Creo que he perdido Necesitas Todos para ayudarte No te preocupes ah que rico llevo ratos que he ido a mi la mesa empanizada o algo empanizado pero he tenido hueva de prepararlo y más que no he tenido el tiempo de arriba hacia la montaña ok vamos hacia la montaña ¿me deja subir al barco? no si está a poca madre se escucha carnal se escucha ok entorno yo que estoy en el último tramo del juego al menos lo parece hay una puerta puedes hacerlo eten no te estoy escuchando eten no te estoy escuchando ah si le he hecho agua les debía tres shots uno por cada muerte entramos a Helheim uno dos tres ah mira Lord te contaré sobre un gran héroe llamado Tikud que what the fuck what the fuck what the fuck Fafner hid el tesoro de un parafobia no pudo dejarlo ahí debido al mar que albergaba su corazón se convirtió en una criatura oscura en un dragón un dragón un dragón un dragón un dragón creo que mi hermana activó el Netflix pero lo puso en mi tele pero lo puso en mi tele este este entonces me sacó del juego y me mandó a Netflix y me puso una serie coreana y me puso una serie coreana que what the fuck no se ve porque no está streameando la tele está streameando el 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 xbox pero pero fue raro que te me ha pasado con la vecina ok vamos a leer bien esto te contaré te contaré a este brumnar llamado Sigurd por increíble que parezca nacido tras la muerte de su padre Sigurd fue criado por el nado Rejin pero Rejin no amaba al niño sino que planeaba usarlo para sus propios fines verás el padre Rejin poseía un gran tesoro que le había otorgado para los dioses pero hermano Rejin Fanfier mató a su padre y se quedó con el oro y se quedó con el oro todo por sí Fanfier ocultó un tesoro en un párrafo y no pudo irse y dejarlo ahí debido al mal que avergaba su corazón se convirtió en una criatura oscura en un tracón un dragón ok 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 ah por aquí no por la puerta retrocede oh la mierda pregúntale regresa regresa un gran forester guard esta gran bestia protege Hedheim sus nombres guard no sabe que estás aquí senoa puede sentir tu piel puede leer tu peste concentrándome ¡Vamos Zenua! ¡Vamos Zenua! ¡Vamos Zenua! ¡No te dejes de bañar! ¡La vez tú siga ahí! ¡Puedes sentirla! ¡Vamos Zenua! ¡No! ¡No es ella! ¡No! ¡Madre! ¡No escuchas! ¡Vamos Zenua! ¡No es Zenua! ¡No es Zenua! ¡No quiero ayudarles! Quiero ayudarles Dime qué hacer Tu padre quiere que se vayan Me lastima al callarlos Me lastima al callarlos Pero él se ha ido ya Pero ellos siempre vuelven Él dice que moriré si voy con ellos Y dicen que ya estoy muerta No, 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 no No, 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 no Es por eso que se cruzan por las paredes ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver su rostro? ¿Puedes ver esta? ¿Alguien está? Vamos para arriba I suppose I just didn't want to risk upsetting her But it doesn't matter now You're too slow Here it's supposed to be the P I just said to you What are you doing? What are you doing? Are you waiting for me? I don't know Where are you going? What are you doing? I'm sorry What are you doing? I'm doing the same thing P Pero... Aquí clarita veo la P Igual necesito hacer algo más Ah, pendejo Puta madre Me agarré un dedo del pie con el cajón Eso dolió Eso dolió Eso dolió Bien Ya tengo que iluminar esto Para que sea más visible Bueno, igual eso fue lo que me faltó en la P A ver, voy de regreso Oye, esta parte está muy, pero muy chida Como para una batalla Lástima que como se centra tanto en lo que es el... Ahí está Ahí está Ahí está Justo otra trampa Justo a distractor Esto está cerrado. Vamos a encender la luz de este. Esta parte está buenísima, o sea, más que para un puzzle, yo lo pondría hasta por una batalla de un jefe, o sea, de que tengas que estar escapando y atacar en el momento preciso. Estaría muy, muy chido. No creo que aquí ya haya nada. No, aquí ya no hay nada, es todo por aquí. ¡Hala! 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 ¡Gracias! Este sidebar me va a hacer dolor. ¡Quién es el pecho! ¡Suscríbete al carame! ¡Esloviabilita al guitarra! ¡Suscríbete al ilegal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Focus! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el ángel! ¡Aquí está el ángel! ¡Aquí está el ángel! ¡No puedes ir a cualquier lugar sin el ángel! ¡Láguj a la torre y movid! ¡Láguj! ¿Qué hace? ¡No se va a ayudar! 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 ¡Si te gusta! ¡No se va a ayudar! ¡Estás mal! ¡Estoy burning! ¡Segupe! ¡No se va a ayudar! ¡Nos vamos a encontrar! ¡Nos vamos a encontrar! ¡Segupe! ¡Nos vamos a encontrar! ¡No nos vamos a encontrar! ¡Yes! Es de los más fuertes del juego Eso veo O sea, el del hacha grande No hay pedo O sea, creo que lo puedo controlar Es de los más fuertes del mundo Los más fuertes del mundo este juego es muy pero muy bueno porque aquí ya estuve y ya estuve arriba así que vamos para abajo porque subí del todo pero no bajé del todo la beast ha estado aquí la beast ha estado aquí adelante no 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 ¡Se acuerdan! ¡No! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Este es el peor juego de las putas atrapadas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora solo tenemos que prender la luz. Ah, tiene que ser con esto, pero... A huevo, va a ser de este ángulo. ¿No? ¡Oh, con el reflejo! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! La vez que está metiendo me las hígolas en tu mente, buscando tu debilidad. Primero encontró a tu madre y eso para atraparte aquí. ¿La viste morir? No recuerdo. Solo tenía cinco. Me dijeron que escapó a las ciencias y que está con los dioses. Pero... ¿Qué si vinieron? ¿Qué si las ciencias se llevaron y la atraparon aquí? ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Es una caja! ¡The best is coming! ¡Escupive! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Y su cabeza nunca recupera su alma, su destino está sellado, Dillian, no pueden ver en el estómago La bestia la trae de vuelta Madre, ¿por qué me dejaste? Las tinieblas Las tinieblas El padre me mantiene fuera de los otros Fuera de Dillian No me déjame No me rendiré No me daré por vendida, no me pudriré aquí Voy a romper aquí Voy a romper aquí Voy a romper to de él Voy a romper a la luna Voy a romper aquí Cuele ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso debería contar como una luz! ¡Eso debería contar como una luz! ¡Suscríbete al canal! Ok Ok, necesito estar preparado Ok Ok ¿Cai? 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 Ahora sí, run bitch, run. Hay varios lugares que debería contar como luz, ¿eh? Me entiendo un poco jendido de que aquí no haya luz. Esta parte no sé dónde correr. Llegando a esa parte, no sé dónde correr. Busca una antorcha. Ok. Ok, vamos a buscar una antorcha. Porque estaba buscando fuentes de luz normales. ¡Ah! Bueno, eso cambia las cosas. Esto va a ser algo. Una R. R de rabia. R de rata. ¡SWITCH IN MIELSICK! ¡SWITCH IN MIELSICK! ¡SWITCH IN MIELSICK! ¡No! ¡TOMA! ¡No toma! ¡SWITCH IN MIELSICK! Mierda, lo olvide ¿Puedes dejar de derrumbarme, cabrón? Ah, joder, es que me encerraron entre dos O sea, uno no me permitía moverme hacia un lado Y el otro no me permitía moverme hacia allá Estoy casi seguro que había de haber muerto Pero pues, por alguna razón sigo jugando Y pues, dormí bien Qué buen counter ¡Qué chineotec! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Lo tengo dominadísimo por el cuchillo ¡Mierda! Ok, vamos a jugar a la precavida ¡Ay, no me joda! ¡Joder! ¡Penua, levántate, por favor! ¡Este huido! ¡Sí! ¡Joder! ¡Pero puedo sacarte de tu cito ataque! ¿Ahí está? ¿Qué? ¡Dóman! ¡A la verga, la verga, la verga! 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 ¡A la verga, la verga! ¡A la verga, la verga! ¡A 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 la verga! ¡Ah! ¿Por qué no? ¿O ya la tengo? Ah, ¿por qué? Ah, tonto. Ahí está. Ahí está. Ah, soy un puto pro, ¿o qué? Ah, soy un puto pro, ¿por qué? ¿Por qué no se aprende? ¿Por qué no se aprende? ¿Una M? No he visto ya a Lore. Tiene rato que no me mando, pero no me ponen una de Lore. Ah, mira. Hablando del Rey de Roma. No. El único deseo era poseer el tesoro maldito de Drogón. Hizo Sigurd Farrarar. Le contó Sigurd la historia del oro de Farrar, el héroe de buen corazón. Prometió acabar con el Dracón y Rey Gil le forjaba una espada poderosa. Sigurd recordaba que su padre tuvo ese poder en una espada que el mismo Odín le había entregado. Sigurd rompió la espada para matar a Sigurd, pero la madre de Sigurd no ha encontrado los fragmentos, así que Renju puede volver a formarla como espada. Sigurd usaría la espada para vengar a su padre, entonces él y Renju emprendieron la búsqueda de Fafnir. Va a ser aquí, pero voy a tener que prender alguna lámpara del otro lado, ¿verdad? De primero vamos a hacer... Es que no veo fuego de aquel lado. Vamos a arriesgarnos. Sí, pero... He he Ok, siguiente inspección del terreno, vamos por acá Ok, siguiente inspección del terreno Ok Oh Entonces para Ok 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 Al paso Oh fuck Que mal rollo I hear you I'm coming for you I'm coming Ok, I didn't see anything I can't see anything I can't see anything What's going on I can't see anything I can't see anything I can't see anything ¡Gracias! Nieto. ¡Oh, Fenrir! Ok, ¿cuál es su punto débil? ¡Oh, Cenar! ¡No! ¡Halo, Efén! ¡No! 눈 grita. inch por el nationalism. Ok, entonces tengo que ganar tiempo hasta que pueda meterle la concentración y metiéndole la concentración, le meto toda la venta. Perfecto. Ok, no puedo. Estoy haciendo el focus. Pero no, no siempre sale. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah, la mierda! ¡No, no, 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 no! Ok, esa parte está muy tétrica ¡Muy tétrica! ¡Mito! ¡Ferrito! ¡Uh! ¡No! ¡Ay! ¡Ferrito! ¡Malo! ¡Ahora sí! ¡No come! ¡No come, nada! Lo bueno es que en este momento puedes caer y puedo mantenerme girando a los pendejos ¡Oh, fuck! Ok, Penrith ya está durando demasiado ¡ISA tidak a ocurrir! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡ patrimon획 de la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a ellos! Juraría que ya lo había matado. ¡Ven a ellos! ¡Ven a ellos! ¡Ven a ellos! ¡Ah, joder! ¡Perro malo! ¡Ah! 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 No podía Compartir los ambos! y así se sortía La eres el rayo de luz que la nombró De haberse quedado no hubieraado fin pero quizás Dehería no estaría con vida Lo siento mi amor Ella salvará su alma Y Glossy esta vez No puede salvarse a sí misma Y así de bonito como quedó esto Yo creo que es muy buen momento Para cortar el capítulo Perdóname Senua Sé que no tienes sentido Seguir confiando en mí Es sombras Escucha, no confíes Pero creé esto Mi misión era que huías Odierras a las niebras Con tal pasión que te motivara Enfocar tu mente en esta misión Porque sin ella Tenía miedo de que te fueras De esta vida Pero has superado el odio Te conquistaste No me pondré en tu camino Pero has conquistado tu oscuridad en cada turn Conquistaste tu oscuridad en cualquier momento Entonces llévame a la montaña Tan adentro como podamos Tan adentro como podamos No sirvas a lo que hay adiestro No vas a sobrevivir lo que está ahí Lo sé Ok Ok Ay Vamos a dejar el stream por hoy Hoy estuvo tranquilo realmente Aquí en el chat Los vi muy tranquilitos hoy en el chat Este Pero somos dos personitas Vamos a hacer una Raid Está Edu Gaming Está Dungeon Pero podemos buscar a alguien nuevo ¿Quién está jugando Hellblade? Este es en inglés Nadie ¿Qué juego estaría bien? ¿Qué juego estaría bien? ¿Alguien está jugando en un Ravel? Sí Maitán Mira, vamos a hacerse la Maitán Este es un juego que me gusta mucho All right A Maitán Bueno chicos Nos vemos Espero que les haya gustado Nos vemos mañana Síganme en mis redes Que ya saben cuáles son Que son Axel Puig Vlogs En Facebook El canal de YouTube Este El Twitter Que es Axel Puig1996 Instagram Axel Puig1996 Y Alejandro D.P. Donde a veces tuvo canciones Gracias por seguirme por acá Espero que les haya gustado Y estamos a nada de conseguir El asociado Bye Y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.